El crudo paraíso nace de dos cosas importantes, yo creo. La primera, yo me había llevado viviendo allí, en las palmas de Gran Canaria, estuve viviendo una temporada allí, tuve la suerte de encontrar trabajo, y bueno, me pilló en pleno apogeo de la lucha contra las prospecciones petrolíferas. Y segundo, a mí se me había quedado la espinita clavada enrodando el cambio de hablar del tema de las energías. Tenía esa espinita que me he podido sacar con crudo paraíso, y hablar del tema del petróleo, del gas y de las renovables. Se plantea este problema insular, que si el resto del mundo dependemos del petróleo de manera absoluta, pues a nivel insular es ya descomunal, ¿no? Pues bueno, al final toda la comida y todo lo que necesitan llega de fuera, tiene que venir en barcos. Sobre todo creo que contar este documental ayuda a darle luz al debate de las energías, porque, bueno, ya sabemos que con el gobierno del Partido Popular se han estado desmantelando todo tipo de ayudas a las energías renovables, que no es otra cosa sino el futuro, porque dentro de pocos años no vamos a tener otra forma de obtener energía. El mensaje que pretendemos lanzar con crudo paraíso es un mensaje de alerta, de alerta máxima, porque, pues bueno, como ya sabemos desde hace unos años, España ha pasado de estar a la cabeza en cuanto a investigación en renovables y desarrollo de energías renovables, de estar a la cabeza pasado a estar en la cola. Entonces, bueno, pues ya sabemos que con el gobierno, desde que está el gobierno del Partido Popular, ha habido un retroceso brutal y catastrófico en cuanto a inversión en renovables, se han desmantelado, en crudo paraíso también mostramos las alternativas que hay, pues que una decisión tan fácil y tan sencilla como es dejar de comprar en el supermercado y que las berenjenas te vengan desde Huelva o desde Francia o China, pues que comprárselas a la agricultora o al agricultor de turno local que esté produciendo en tu isla y eso supone un gran cambio. Entonces, algo tan nimio como eso, que es muy fácil, supone una verdadera transformación en tu entorno. Así que... Y bueno, sin más, no me enrollo más. Espero que os guste mucho el documental. Os mandamos un saludo, yo y mis compañeras, aunque solo estoy yo hoy. Y nada, esperamos que os guste mucho. ¡Gracias!